saludos amigos cofrades la hermandad de la Divina Pastora estrenará una imagen de un fraile de Diego José de Cádiz realizado por Ángel Sarmiento para el trono de la Divina Pastora el estreno será para el momento de la coronación de la Virgen y la talla del fraile capuchino fundador de la congregación presidirá la capilla principal del conjunto procesional de la patrona de capuchinos la cofradea de los dolores del puerto de la torre y con motivo del 75 aniversario de la fundación de la hermandad comenzará el 1 de marzo a las 7 y media en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores la peregrinación a la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga esto será el comienzo del caminar de esta hermandad sacramental junto a la feligresía y devotos del puerto de la torre hacia el primer templo de la ciudad con la presencia de los sagrados titulares para que bendigan esta peregrinación la orla de dicha peregrinación está ejecutada por García Romero en los cultos dedicados a Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario estrenaba cuatro hachones para capilla realizados por el taller y dorador Alberto Verdugo el diseño es de Curro Claros María Santísima Trinidad Coronada ha sido retirada del culto durante la jornada de la mañana del martes 27 de febrero para ser sometida a labores de conservación de la imagen por el profesor Juan Manuel Miñarro asesor técnico y artístico de la hermandad El 29 de febrero de 2024 la Virgen del Carmen Madre de Dios será retirada del culto hasta el próximo mes de junio por labores de restauración que las llevará a cargo Francisco Naranjo Ahora vamos a la sección de las imágenes inéditas del canal de turistaméndole de apellido de Alf Martín más comunicarso con 효 können en la lengua en la parte del mar y más comunicarse con círculo de EssentialOut y más comunicarse las comidas con 알asauf Isa NO maior y más comunicarse delante del Maramo en porezo rates��의 sonánimos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.